¿Es equitativo el sistema de impuestos en Alemania? Para nada. Todo el asunto está prácticamente dominado por la industria. Uno no tiene las posibilidades de estas corporaciones. Si hubiesen pagado impuestos, sobre todo lo que se descuentan, y no se hubiesen llevado su dinero al extranjero, a la gente le iría mejor en Alemania. Este es el Café Alfredo en el centro de Colonia. Hay cuatro empleados fijos y algunos temporarios. Es una típica firma mediana. El gran competidor Starbucks está justo enfrente. ¿Es una competencia justa si hablamos del tema de los impuestos? Bueno, las posibilidades para mí están de algún modo limitadas, como ocurre en cada empresa pequeña o mediana. Eso es bastante claro. Debemos aceptar lo que el Estado determina. Nosotros no tenemos las pequeñas lagunas jurídicas, que aparentemente sí están disponibles para Starbucks. Lamentablemente, me tengo que resignar. El pequeño paga el gran de ahorra. También la proporción de impuestos de Ikea Alemania está muy por debajo de la de las empresas medianas, como, por ejemplo, la de Götz Kresner, justo enfrente de Ikea. Ambas ganan dinero con muebles y hasta tienen los mismos clientes, pero no pagan los mismos impuestos. Lo que no está bien es que uno tenga que hacerlo y el otro no, y que gracias a determinados trucos puedan transferir la ganancia al exterior y no pagar nada de impuestos o pagar muy poco. Después de sufrir duras críticas, Ikea simplemente dejó de publicar sus números. Y tampoco él tiene que hacerlo. Ninguna ley en Alemania obliga a las empresas a decir cuánto pagan de impuestos. Ya se trate de Ikea o de Starbucks, las multinacionales evitan impuestos, en forma legal. Si se les pregunta, tampoco lo niegan. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden ahorrarse el pago legalmente? En Wispaden, las primeras respuestas. Nos reunimos con un experto en finanzas del Parlamento Alemán. El profesor Loren Yarras me explica el mecanismo con el ejemplo de las filiales alemanas de Starbucks. Las filiales A, B, C y D, y estas filiales, tienen ganancias considerables. Para disminuirlas, todas estas pagan aranceles de licencias a un paraíso fiscal. Aranceles para que se les permita usar un nombre. Las filiales alemanas de Starbucks pagan a otras filiales de Starbucks en el extranjero. Y eso significa que las filiales pagan sin dudas menos impuestos en Alemania. Porque tienen menos ganancias. Porque tienen menos ganancias. Y los aranceles de licencias pagados para eso están libres de impuestos, o casi libres en el paraíso fiscal. Eso implica que las filiales de Starbucks pagan aranceles de licencias a un paraíso fiscal. Deben pagar pocos impuestos porque tienen pocas ganancias en Alemania. Y todo el dinero viaja al paraíso fiscal. ¿Holanda? ¿Realmente es un paraíso fiscal? Me lo había imaginado diferente. Me lo tiene que explicar en detalle un experto de la Universidad de Amsterdam. No tenía idea de que Holanda fuese un paraíso fiscal. Holanda es uno de los más grandes paraísos fiscales del mundo. En realidad es uno de los llamados paraísos fiscales de transición. Funciona así. Las corporaciones conducen las ganancias de sus subsidiarias desde el punto A al B a través de Holanda. Aquí se consolidan ingresos libres de impuestos que serán enviados, por ejemplo, a las islas Caimán. A Holanda llegan cada año 12 billones de euros. Y de aquí van directamente al exterior otra vez. La propia Holanda, afirma Fernández, obtiene pocas ganancias de este sistema, si los abogados o los bancos. Varios estados pierden al mismo tiempo miles de millones de impuestos. Pero todo esto es legal. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que es legal. Y que ahora mismo, con la crisis financiera europea, cada quien debe ajustarse el cinturón y vivir con los recortes del gasto público. No comprendo por qué las grandes empresas no tienen que pagar una proporción justa. Fernández informa, casi cada corporación del mundo tiene una subsidiaria financiera en Holanda, incluyendo las alemanas. Me pongo a la búsqueda y realmente, al lado de Starbucks e Ikea, Microsoft, Google y Apple, encuentro oficinas o buzones de Lufthansa y Evelyn. Y también encuentro a una automotriz alemana en el barrio de los canales, con subsidiarias como Volkswagen International Finance, Global VW Automotive, Global Automotive y Volkswagen Financial Services. Hola, ¿puedo preguntar qué es lo que hacen aquí? Ah, prestaciones de servicios financieros, o sea que no se ocupan de fabricar autos. No directamente. Entiendo. Volkswagen, la empresa más grande de Alemania, parcialmente de propiedad pública, hace negocios financieros en Holanda. ¿Pero qué exactamente? La primera investigación es en la Cámara de Comercio holandesa. Horas más tarde tengo una idea de una pequeña parte de la red de la empresa. Es increíblemente complicada. El consorcio Volkswagen tiene una subsidiaria fiscal y financiera hace tiempo. Es Volkswagen Financial Services, con sede en Braunschweig. Esta subsidiaria financiera ha fundado en 2008 cuatro empresas. Por un lado, el Global Finance Holding de Amsterdam. Por otro, la Sociedad de Responsabilidad Limitada Financial Services en Braunschweig. Además, posee la Volkswagen Finance Corporation y la Volkswagen Finance Overseas. Y así sigue. Una empresa hija funda la siguiente empresa hija. Entre ellas, la Global Automotive Finance de Amsterdam. Con este modelo, se relocalizan fondos desde Holanda, Alemania y viceversa. Funciona así. Se toma a estas dos subsidiarias y se les atribuyen participaciones de un 99% en la Sociedad de Responsabilidad Limitada Financial Services, para poco después asignarlas a la empresa nieta. Entonces se fundan empresas hijas que otra vez fundan empresas hijas que se fusionan con otras empresas hijas. Y naturalmente surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Me encuentro con un experto en finanzas de Marburgo. Él trabaja para una organización que impulsa un sistema fiscal justo a nivel mundial. Marcus Mainza sospecha que la complejidad tiene un objetivo. Todo indica que es así de complicado para que las autoridades de impuestos, que permanentemente pueden ver un fragmento de la imagen total, no puedan reconocer el conjunto. Así las estrategias de evasión de impuestos o la evasión agresiva no pueden ser impugnadas judicialmente. ¿Acaso se trata de protegerse de funcionarios curiosos? ¿Pero cómo se ahorran gravamenes de este modo? Una subsidiaria de Volkswagen acumula ganancias de otra en Holanda y libra de impuestos. Si una subsidiaria en Australia o en Brasil genera ganancias, seguramente quiera transferirla a otro lugar porque las filiales pertenecen a Volkswagen. Entonces necesito una firma en Holanda que acumule los dividendos de todo el mundo. Sí. Porque así no pago impuestos en Holanda. Solo el holding de Volkswagen International Finance acumuló dividendos del orden de los 1.400 millones de euros en 2011. En Alemania se aplicarían en este caso impuestos de alrededor de 18 millones de euros. En Holanda, nada de nada. Son 18 millones que se le escapan al fisco alemán. Y es solo uno de los muchos ejemplos. Así funciona un holding. A menudo son firmas que solo tienen un buzón manejadas desde la casa matriz de Volkswagen en Alemania. El fundamento de esas trampas legales es la red mundial de subsidiarias del consorcio. Urgamos en el informe anual de Volkswagen y en registros comerciales de todo el mundo. Casi 40 subsidiarias individuales. Jersey, Luxemburgo. Alrededor de 100 en paraísos fiscales. Uruguay, Montevideo, Panamá. Aquí encontré algo. Glider Air, parece. ¿De Volkswagen? Sí, de Volkswagen. Una subsidiaria. Parece una línea aérea o algo así. Glider Air. Glider Air. Una línea aérea de Volkswagen en un paraíso fiscal nos deja perplejos. Raven Air, Lark. Y encontramos aún más. Ah, todas tienen su sede en el mismo lugar. Sí, todas en un mismo lugar. Volkswagen tiene cuatro aerolíneas, cinco. Todas en esta manchita, aquí. Entre Cuba y México, en las Islas Caimán. Ni bien llego, me pongo a buscar las subsidiarias de Volkswagen con nombres de líneas aéreas. ¿Hay un mostrador de Lion Air aquí? ¿Escuchó nombrar a Lark Air? ¿Ninguna Lion Air? No Lion Air. Ni rastro, hubiese sido muy fácil de todos modos. Bienvenidos a las Islas Caimán. Antes eran islas de piratas. Hoy ocultan aquí sus tesoros los malabaristas financieros. Es el quinto centro financiero del mundo. Una isla tan grande como la isla de Fehamán. Hay 50.000 habitantes y 100.000 empresas. El clima es paradisíaco. También lo es la tasa de impuestos sobre sueldos e ingresos, 0%. 0% de impuestos a cualquier tipo de ingresos. El Estado vive exclusivamente de derechos de importación. Y como casi todo se importa, todo es realmente caro. Casas, combustible, comida, la vida en sí misma. La búsqueda de las subsidiarias de Volkswagen sigue adelante. Accedo al registro de empresas de la isla. El primer nombre, Tembler Air. Registrada en el fideicomiso Paget Brown. La línea aérea registrada en un fondo de inversión. Vamos, compras, ventas, tarjetas de crédito. La dirección, solo si se paga, 36 dólares. La siguiente subsidiaria, Raven Air. Fideicomiso Paget Brown. Está registrada en el mismo fondo de inversión. Es una verdadera sorpresa. Cuatro en la misma dirección. Tremble, Raven, Lark y Glider. Todas registradas en el fideicomiso Paget Brown. Y Lion Air, la quinta aerolínea, si es que realmente es una, está en el fideicomiso Caledonian. Ahí vamos. ¿Qué tienen que ver estas firmas con una automotriz? ¿Y por qué están inscriptas en las islas Caimán? La primera dirección es el fideicomiso Paget Brown. En la misma casa hay varios bancos. Morgan Stanley, UBS y el consorcio del índice alemán DAX con más filiales aquí. Su oferta, la prestación de servicios financieros. Deutsche Bank. Promociona su experiencia y su estructura global. El objetivo es maximizar los ingresos. No hay pistas sobre Volkswagen. Pasamos al siguiente intento. Una de las cinco filiales, Lion Air, está registrada en el Banco de Caledonia. No nos dejan pasar con cámara y tampoco sin cámara. No hay información, pero sí pilas de folletos. Las islas Caimán son efectivas para el registro de yates y aeronaves por su neutralidad impositiva. Aquí, en este banco, se registran aviones. ¿También lo hace Volkswagen? En la autoridad aeronáutica consigo una lista de todos los aviones aquí registrados. Nombres, direcciones, números de registro. El resultado es que Volkswagen sí registró aeronaves. Por lo menos siete, mayormente jets pequeños. Lion Air Service tiene incluso un Airbus, Airbus 319. ¿Por qué todo eso? Un trabajador de la autoridad aeronáutica me explica lo que puede haber detrás, pero no delante de la cámara. En realidad, es muy fácil. Las filiales de Volkswagen con nombres de líneas aéreas están registradas con los aviones de las islas Caimán. Y, por ejemplo, podrían hacer ahora lo siguiente, alquilar aviones a Volkswagen en Alemania. Los ingresos son cobrados por la filial de Volkswagen en Estados Unidos, que registró los aviones sin impuestos. El consorcio Volkswagen tiene otra vez gastos en Alemania y lo puede hacer valer ante el fisco alemán, es decir, ahorrar impuestos aquí y allá, un doble ahorro. Y todo gracias a los aviones que están registrados en las islas Caimán, pero al parecer nunca estuvieron ahí. Volkswagen vale miles de millones y el registro de aeronaves no tiene nada que ver con el negocio central. Es algo marginal. Sin embargo, esto es algo sistemático en el mundo de las corporaciones. Casi todas, por diversas razones, tienen filiales en el Caribe. También las empresas alemanas. En las islas Caimán encontramos, por ejemplo, a Siemens, Lufthansa, Fresenius, Deutsche Bank, Commerzbank, SAP, Allianz y Deutsche Post. Detrás de la belleza aparente de la isla, un negocio secreto. Quedé en encontrarme con alguien que empezó a sentir la presión. Trabajó para un banco suizo en la isla y en algún momento se cansó de los negocios oscuros. Entonces se bajó y empezó a hablar del tema. Por eso terminó en la cárcel. Lo acusaron de violación del secreto bancario. Ahora no se atreve a ir a las islas Caimán. Teme más represalias. Tienen directivas severas para mantener el secreto. La gente que transgrede estas leyes puede pasar hasta ocho años en prisión. Eso es muy importante, mantener a la gente bajo presión para que no desafíen el sistema. Usted estuvo aquí por largo tiempo y se sabe que fue incluso una parte de esta estructura. ¿Qué tiene para reprochar? Mi reproche es que eso supone una verdadera industria de la evasión impositiva. ¿Y qué tiene de malo en realidad? Lo malo es que los negocios offshore, es decir, los negocios de estos oasis del ocultamiento, han tomado una dimensión que daña masivamente a toda la sociedad. Según Elmer, quienes verdaderamente mueven los hilos, no están aquí sino en Surish o Londres. O Nueva York. Desde aquí los banqueros, gerentes y abogados manejan el flujo de dinero a las islas Caimán. Su rival es la IRS, la Autoridad de Impuestos Estadounidense. Las islas Caimán son el quinto centro financiero del mundo. Es llamativo que no encontré allí a muchos abogados y banqueros. ¿Dónde está la gente? La mayor parte del dinero, en realidad todo el dinero de las islas Caimán, no tiene nada que ver con ellas. Es dinero que se gana en todo el mundo. Los estados en los que se establecen los consorcios permiten maniobras legales. Les dan el derecho a las filiales de las corporaciones en las islas Caimán de mantener ganancias que fueron ganadas en un lugar completamente distinto. En Estados Unidos, Alemania, en India, en un pequeño país en desarrollo, o donde sea. Ahora experimentamos una crisis financiera en Europa. Cada país tiene problemas enormes. Las leyes aceptaron los excesos que causaron todos estos problemas. Los gobiernos, sencillamente, no han hecho todavía nada de lo que se debe hacer. Por ejemplo, cambiar las normas. Los ingresos deberían ser únicamente grabados donde fueron verdaderamente obtenidos. Hemos aprendido, durante miles de años, que los impuestos son el precio para nuestra civilización. Es increíblemente importante que las personas de todos los países de la Tierra puedan percibir que el sistema internacional de impuestos es justo. Pero el sistema internacional de impuestos tiene alrededor de 100 años. No fue pensado para consorcios multinacionales en un mundo globalizado. Es un sistema envejecido para empresas que tienen medios modernos, filiales, buzones, una red mundial en constante movimiento. Y para cada tipo de negocio, el correspondiente oasis fiscal. Con mis preguntas a Volkswagen, me abro camino hacia uno de los más grandes paraísos fiscales del mundo. Leslie Wayne, reportera del New York Times, me guía. Nuestro objetivo queda solo a tres horas en auto de Nueva York. El estado de Delaware. Vamos al paraíso fiscal Delaware. Sí, directo al paraíso fiscal Delaware. No hay ningún estado federal de Estados Unidos tan cercano a los negocios. Cortes amigables con la economía, impuestos extremadamente bajos y un gobierno que recibe a cada corporación con los brazos abiertos. De 800 mil habitantes surgen 900 mil empresas. Las principales multinacionales del mundo organizan su negocio en América a través de Delaware. En una sola casa tienen su sede cientos de miles. Es acá, el 1209 de la calle Orange. Una de las casas más chicas de la ciudad, sede de... Coca-Cola, Walmart, Apple, Google, Ford. Todas tienen sus oficinas en este edificio. Oficinas en el sentido de... Buzones. Sí, aquí hay más de 200 mil empresas relacionadas con el edificio, con los buzones. Más de 200 mil en este pequeño edificio. En este pequeño edificio. Por ejemplo, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz, Kentucky Fried Chicken, Adidas, Lufthansa, Daimler, BMW y Volkswagen. Y como tenemos empresas aquí que son solo un buzón, yo tengo una carta con mis preguntas a Volkswagen. Aquí tengo una carta para Volkswagen. Gracias. Volkswagen tiene una sede aquí. Me gustaría dejar mi carta. Volkswagen. 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 Volkswagen tiene aquí más de 10 filiales registradas. Todas empresas de buzón. ¿Nadie de Volkswagen aquí? ¿Aquí no trabaja nadie de Volkswagen? Entonces, nadie de Volkswagen está trabajando aquí. No, no, ok. Llevamos nuestras preguntas a la casa matriz en Wolfsburgo. Volkswagen pagó impuestos en todo el mundo por 3.600 millones de euros en 2012. Una buena parte en Alemania. Sobraron 21.900 millones de euros. Hasta ahora, ninguna firma del DAX había ganado tanto. No nos dan una entrevista. Sí, el señor Schuch. Hola. Entonces, durante nuestra filmación, aparece el personal de seguridad, el vocero de prensa al teléfono. No, no, estamos delante del predio. Ya enviamos las preguntas. Queríamos tener las respuestas. Ahora estamos acá. ¿Hoy recibimos las respuestas? Por escrito. Ah, eso es fantástico. El porcentaje de impuestos que paga Volkswagen cayó dramáticamente en cinco años, según el informe anual del 37 al 15%. La razón no sería solo la optimización de impuestos, sino efectos especiales como la compra de Porsche y el ingreso en AT Equity en China. Pero la empresa admite, después de todos los ingresos mencionados de Volkswagen International Finance, no están sujetos en Holanda al pago de más impuestos. La permanencia de los ingresos correspondientes en Holanda se corresponde con el estándar de la industria. El estándar de la industria. ¿Y la firma este buzón en el paraíso fiscal Delaware? El registro de varias sociedades estadounidenses del consorcio Volkswagen en Delaware no tiene motivos impositivos, sino legales. Delaware dispone de una ley de sociedades abierta, estructurada y amigable con los usuarios. ¿Por qué Volkswagen registró aviones en el Caribe? Lo decisivo aquí no son las razones impositivas, sino los aspectos de seguridad. El registro en las islas Caimán dificulta la identificación de quién posee la aeronave. A propósito, en el aeropuerto de Volkswagen en Braunschweig encontramos finalmente los aviones que buscamos en el Caribe. Fueron registradas bajo el sol de las islas Caimán y permanecen en la nieve de Braunschweig. Es el escuadrón aéreo de Volkswagen. Es fácil verlo desde el sector de visitantes. Es el Airbus de Volkswagen con la identificación de Caimán BP-CBX. Una quinta parte de Volkswagen le pertenece al estado de Baja Sajonia. El primer ministro es miembro del consejo de supervisión. Él se remite a las opiniones del consorcio Volkswagen. No quiere decir nada que vaya más allá. La clase política internacional quiere cortar de raíz el problema de la evasión impositiva. Los estados de todo el mundo renuncian a ingresos por miles de millones en tiempos de crisis financiera. Moscú, febrero de 2013. Cumbre de los ministros de finanzas del G20. En la agenda están los trucos de las corporaciones con los impuestos. El ministro de finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, lanza una iniciativa contra la evasión, junto a sus colegas de Gran Bretaña y Francia, y la organización económica OCDE. Yoschuk, de ZDF. Señor Schäuble, si hablamos de evasión impositiva, no hablamos únicamente de empresas de Internet y de Apple, Google, Facebook, entre otros. Hablamos de grandes corporaciones de todo el mundo y también de Alemania. Casi todas las empresas del índice bursátil alemán DAX tienen firmas de buzón en el Caribe y en Delaware. Me consta que muchos empresarios medianos y contribuyentes normales están muy molestos. ¿Qué es lo que tiene previsto hacer para frenar a estos grandes consorcios? Cada empresa debe intentar obtener las posibilidades de impuestos más convenientes. Las que tienen actividad multinacional intentarán reducir su carga impositiva a través de determinadas relocalizaciones. Eso no es ilegal, sino legal. En consecuencia, la tarea de la comunidad internacional es lograr reglas para que se den las condiciones que permitan grabar la actividad económica allí donde es realizada. Schäuble aún no sabe cómo serán estas regulaciones en concreto y tampoco si los estados pueden ponerse de acuerdo para crearlas. Y menos cuándo. Sin embargo, las normas son urgentes, afirma el secretario general de la OCDE. Es una pregunta de magnitud. Las firmas fueron tan lejos porque se les permitió hacerlo. Entonces, se podría afirmar que las corporaciones no tienen la culpa. Pero yo creo que las empresas no aprovecharon el sistema, sino que más bien se abusaron. ¿Y eso qué implica para la sociedad? Hoy en día, cada país quiere reducir su déficit presupuestario. Todos quieren reducir deudas y se esfuerzan para lograrlo. Pero si la recaudación impositiva es muy baja porque los grandes consorcios no pagan, tienes un problema. Y debes subirle los impuestos al resto de la población. Me imagino un mundo sin evasión impositiva. Sería un mundo en el que Alemania tendría menos deudas y la crisis financiera no habría impactado tanto de repente. Y en el que ningún otro país tendría que declararse en bancarrota. Ese es un mundo posible. Es exactamente el mundo al que deberíamos aspirar. Un mundo por el que deberíamos trabajar. Alemania en el futuro. Una vida en el paraíso. Alemania sin una montaña de deudas. Y Europa sin crisis financiera. Un mundo en el que ningún otro país debe ir a la quiebra. ¿Por qué no? Sí, en serio, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ayúdalo. Lo demás. Sí, en serio, ¿por qué no? Sí, en serio, ¿por qué no?